Este miércoles el Secretario de Comunicaciones y Transportes anunció que el gobierno federal negó la prórroga de las concesiones de la banda de frecuencia de 2.5 GHz, la mayoría bajo el control del grupo MBS, y precisó que la autoridad federal va a iniciar el proceso de recuperación de esta frecuencia para licitarla nuevamente. Una noticia sin duda sorpresiva y con amplias repercusiones en uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana. Sobre esto vamos a conversar con José Manuel Martínez, editor de CNN en México, de CNN Expansión. ¿Cómo estás, José Manuel? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Una decisión, pues bastante, mueve al sector, ¿no? Mueve por completo al sector de las telecomunicaciones en México. Totalmente, un sector que en los últimos años ha sido muy conflictivo, en donde las empresas han peleado precisamente nuevas concesiones para ofrecer servicios. Y esta banda de 2.5 GHz, que es una banda que no se utilizaba mucho, que era solo para televisión de microondas, pero que la actual tecnología permite ahora utilizarla para Internet móvil. Y esa es una mina de oro para muchas compañías. MBS, que tiene 40 y tantas de las más de 68 concesiones, pues evidentemente no utilizaba esa banda porque esperaba los refrendos precisamente que desde 2005 ya venían venciendo y que no había hecho nuevas inversiones para dedicarle precisamente a Internet móvil, que es el principal servicio que puede trasladarse a través de esta frecuencia, a través de esta banda. Tiene más de 40 concesiones, iban venciendo paulatinamente, y había muchas que habían vencido y que el gobierno no les había dado el refrendo. Pero había otras que todavía estaban por vencer. ¿Qué pasa con esas? Así es, hay unas que vencen hasta el año 2020 y esas son las que el gobierno anunció se van a rescatar. Y entonces viene ahorita un periodo en donde se le llama probatorio, donde las compañías van a dar sus argumentos para que no se les retiren estas concesiones. Entonces, en dado caso de que acepte también el gobierno y de que haga el análisis de estas pruebas que muestran cada una de las compañías de los concesionarios, pues podrían hasta incluso ser indemnizadas, porque precisamente se le están retirando antes del tiempo de que venza esta concesión. Hace poco tiempo MBS había anunciado que iba a juntar varios capitales, iba a hacer una propuesta, la hizo de hecho, y quieren hacer una inversión de alrededor de 100 millones de dólares para activar a esta banda. En efecto, tienen dos socios extranjeros estadounidenses, con los cuales iniciaron ellos ya desde hace varios años el servicio de Internet móvil. Fueron de hecho de los primeros que iniciaban con este servicio, con una inversión importante. Lo que ellos justifican, MBS justifica, es que no utilizaba esas frecuencias precisamente porque no tenía el refrendo. Y si no tenía el refrendo, era muy complicado que los inversionistas aceptaran dar esos 100 millones de dólares de primera inversión para poder extender la red, si en los siguientes años no se les refrenda. Esto es un negocio de largo plazo, evidentemente, estas inversiones están fuertes. Vamos a escuchar parte de los argumentos del gobierno federal en voz del secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacón. Con base en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones, el rescate que hemos decidido iniciar tiene como propósito la prestación de servicios móviles avanzados de telecomunicaciones, conocidos como de cuarta generación, que permiten la transmisión de mayor cantidad de información a más velocidad y a precios más accesibles. Una decisión que estábamos haciendo no tiene precedentes del tamaño y la magnitud que el gobierno retire concesiones, ¿no? No en este paquete tan grande. Evidentemente es un paquete muy grande, de más de 60, y varios canales de televisión siempre han tenido el refrendo. MBS ahora ha estado peleando desde hace mucho tiempo precisamente en tribunales que se le da el refrendo y en las que se le han negado, pues ha solicitado la revisión, por supuesto. Pero hemos visto que otros canales y estaciones de radio siempre les han dado este refrendo. Hay unos que duran hasta 20, 30 años, se han otorgado, y es un paquete muy interesante y lo que justifica precisamente el gobierno federal es que es por el bien público. Como no se utilizaba esta banda, entonces lo que tiene que hacer es un reordenamiento para utilizarla como se está haciendo en muchos otros países. Claro, lo que argumentaba MBS es que no la estoy utilizando porque no me das la certidumbre jurídica, no me refrendas para yo poder invertir. Exactamente. Vamos a escuchar otra parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes. Las nuevas tecnologías aplicables a la banda de 2.5 GHz dan a México la posibilidad de poner a disposición del público usuario la capacidad necesaria para satisfacer la demanda estimada para los próximos años de servicios de cuarta generación y evitar la saturación de la capacidad del espectro disponible. Bueno, estos son los argumentos del gobierno federal. ¿Es una decisión, en tu opinión, donde juega también la política? Sin duda. Hay que ver todavía el fondo de este aspecto. Ha habido muchas denuncias sobre favoritismos por parte de todas las compañías, hacia algunas, y hay que ver todavía el fondo qué pasa. O sea, es final de sexenio, los procesos se han llevado mucho tiempo, y ahora que ya está a punto de cerrar esta administración, se toma esta decisión, será hasta la siguiente administración cuando se realice la licitación, si es que se lleva a cabo finalmente. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por traernos este tema tan importante. Al contrario, buenas noches. Hasta pronto.